Música Amigos del CDF en esta vuelta al fútbol movió Everton en Viña del Mar En la vuelta de Johnny Herrera a la portería de los ruleteros En el arranque de la fecha, fútbol tiene otra vez el CDF Abarazúa, pelota por aire, cabezazo Ahora es la segunda pelota y Santiago Lenda La situación es de torrente, acá está Cerato ¿Quién era Madrid? Rubio, pelota para Cerato Recuperación del fútbol de la Open Quista con Lara Bueno, viene Gonzalo, viene bueno Por fuera está Ramírez, acá está bueno Pelota para Ramírez, está... Gol Gol El primero del torneo de la Open Quista 26 minutos del primer tiempo nos cerraron Simón Ramírez, la Open Quista 1 a Everton 0 Recordemos que Ramírez nació en Guachipato Y que se fue a Benfica, lo vendieron un jovencito muy muy tempranamente Cuarenta y un minutos de este primer tiempo Balón por aire, arriba iba Camargo Iván Baro, sacaba Suárez Se queda Cerato Este es Pacheco Abarazúa Ramírez Ramírez Cerato Cerato Abajo Banda, por la banda La banda, entonces para el equipo de Bertoliano lo tomará San Juan Pero lo tomará rubio Portillo, cayó, falta De Pelotas De Pelotas Acerca de Everton Lo gana la Open Quista por unos 0 Y demora El árbitro La ejecución Acá está Cerato Cabezazo Hay penal Hay penal Por arriba Sebastián Pereira Mira, más allá de que De que logra conectar la pelota Yo creo que hay un doble empujón ahí en el área Y que Correa efectivamente lo tiene tomado Al defensor de Everton de Villalba Silbato de Cabero Gol le pegó Gol Si de Everton Violento Chimpazo Tres años y abajo Reyes con el palo de la mano izquierda Lo empate de Everton Anotó Pol para el equipo de Villamarino Pacheco Baja Pol Le quedó a Díaz No, 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 no sé si... Epa Se calentó Pol y le tiró Un cabezazo Guillermo Pacheco Y revisa José Cabero Pol ni siquiera reacciona te diría yo Lo espera Y el que mira, el preocupado es Pacheco A ver Y se va, expulsa Pacheco por ese cabezazo a Pol Primera tarjeta roja del torneo La patrulla de España La patrulla de España La patrulla de España La patrulla La patrulla de España ¡La patrulla de España! Y Guillermo Pacheco que se acerca a Cristian Droghett Y le recrimina una infracción Rubio Pelota para Walter A correr González en el mano a mano Con Juan Abarca, acá está Walter Le pegó El abrazo de Walter Enganchó por dentro, le pegó Trató de ponerlo ahí arriba En el ángulo En la primera pelota que tuvo a su disposición 93 casi Saavedra para el Pato Rubio La vida vuelta del Pato está en su hábitat Acá está Rubio Pol Abarca González Gol De Ever Forever Forever Ever Forever Pálida presentación Villamarina va con dolor Con pierna fuerte Una serie de toques Entró Maximiliano Entró el revulsivo Entró Cerato para el abrazo de los villamarinos Cuando se nos va el partido Cerato dice que Everton Le gana la upenquista por 2 a 1 Señoras y señores Nada más Partido terminado Lo dio vuelta a Everton Y ganó 2 a 1 La upenquista Me quiso prepotear Me quiso decir que me quería hacer de nuevo daño Pacheco le digo Estás loco si te voy a quitar la pelota y te pego sin querer Uno no va a ir de mala leche a lesionarlo ni nada por el estilo Pero ya está Hay que estar contento Se ganó y nada más